Activa Jaén. Acción y realidad. Activa Jaén nació en 2006. En los últimos cuatro años ha crecido hasta alcanzar los 3.600 millones de euros. Es la mayor inversión pública en la historia de la provincia. ¿Sabías que se están apoyando los proyectos empresariales y la iniciativa privada? ¿Que nuestros mayores están mejor atendidos? ¿Que se está rehabilitando nuestro patrimonio histórico y potenciando aún más el turismo? Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en activajaem.es